no y con agua y está una perros y con agua era una alberga pal David 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 si se ahoga pobrecito Si no, de volada lo sacamos Toma el elemento de la marcadora Agarrate Gritalo pendejo Gritalo Gritales Gritales Guardala bien 1 Mira Mira, mira, mira Atrás Cuida atrás Cuida atrás Arriba Griffin Segundo piso Segundo piso Trucha, trucha enfrente No te asomes mucho las ventanas Cuida más bien aquí En esta zona Ten cuidado con más ¿Dónde andas güey? Segundo nivel Trucha eh, no te asomes mucho Porque se fueron ahí enfrente A tu izquierda, abajo Trucha porque se metieron al... En el frente, en el último tenemos... En el otro lado de nosotros tenemos como ocho Abajo, abajo, si Echale 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 Acá Acá lo tengo enfrente Arriba, en el primer edificio Ahí estoy tirándole, mira Ahí está Ahí anda, trucha Pueden... Pueden aparecer abajo O ahí eh, ten cuidado Ten cuidado en las dos Trucha, trucha ¿Dónde está verga? ¿Dónde está verga? Aquí están enfrente güey, como dijiste Ya estamos por acá Ya viene a poner el dispositivo, ya lo vi, ya lo vi Griffin, Griffin, Griffin Aquí va, aquí va, por aquí va este güey Por aquí va, el... El referee güey Necesitamos ver, creo que ya lo puso Chécale, por aquí estaba el referee güey Sí, ¿viste el referee? ¿viste el referee? Simón, Simón Soy yo, sí, sí Ey güey, el referee ten cuidado, nos están tirando de enfrente De los dos lados güey Ya Vámonos Por acá al medio, por el medio Sí, por el medio, por el medio Trucha por la izquierda Trucha por su izquierda Ahí, en el edificio ahí del fondo Mira, te voy a marcar Ahí, en los primeros edificios ahí hay gente Ven, ven, ven Aplausos 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 No, espérate, me están tirando Necesito... No... No puedo meterme, me van a pegar ¿Qué haces? Aquí como estoy, estoy bien Si llega gente, los puedo pegar Aguántenme Cúbranme nada más Por donde está el referee están ¡Vale! 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 ¡Vale, acción 3! ¡Vale! 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 ¡Vale, acción 3! ¡Vale! Ahí va. Ahí va. Vamos a buscar el detrás. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Tumba activa! ¡Segión 3! ¡Tumba activa! ¡¿Qué allá?! ¡Hit, hit, hit! ¡Hit! ¿No te pegue, perro? ¡No mames! ¡Buena, buena, buena! los del fondo me estaban desde hace rato me estaban tira y tira y me pegaban todos aquí y yo tengo una puntita y yo nomás veía el débil no sabía quién le pegaba y de repente me entró un verga será buen amarillo para acá wey que vamos a la verga lo que estaba yendo todos por aquí porque vamos baja sube yo en la esquina costado wey es costado esperando bueno vas a ver el video es que se movía si el puto de buscándome y no le puede tener ninguno la cabeza porque salió corriendo y no ya no pude en eso me entraron los putazos no sé quién me tiró desde el fondo y me vieron me vieron me vieron moverme y me empezaron a rociar tú buena wey muy buena